Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien porque hoy vamos a crear una calculadora para entender cuánto es el impuesto sobre el valor añadido conocido popularmente como IVA, que es el tributo que se aplica sobre la venta de productos y servicios y que a veces puede ser del 21%, del 4%, del 10% depende del producto, depende del país. Pero con esta calculadora que voy a dejar una plantilla aquí abajo en la descripción y al final del vídeo vais a poderlo hacer automáticamente cambiando el tipo de IVA o de impuesto que te cae. Ya tenemos claro cuál es el objetivo, aprender a calcular el precio tanto con IVA como a cuando tenemos un producto con el IVA restar ese impuesto. Vamos a darle un poquito de escamato y arrancamos. Vamos a crear primero una tabla aquí a partir de la celda A5 a poner calcular precio con IVA, es decir, vamos a tener un precio y le tenemos que añadir el valor añadido. Vamos a poner el precio neto, es decir, cuánto vale la venta, cuánto es el por ciento de IVA, le vamos a poner el estándar, luego vamos a calcular cuánto es el IVA en números absolutos y luego cuál es el precio con el IVA que es el objetivo final. Pues imaginen, vamos a poner un precio elatorio, 50 dólares y el IVA va a ser del 21%. ¿Qué vamos a hacer para calcular IVA? Pues muy fácil, lo que vamos a realizar es una multiplicación de los 50 dólares por el por ciento de IVA que en este caso es 21 y esto lo que nos va a dar es la cifra de el IVA. El IVA sería 10,50 dólares, entonces simplemente sumando ahora la celda B7 y B9 que es el precio más el IVA nos va a dar que un producto que vale 50 dólares y luego en la tienda lo vas a tener que poner a 60,5. Voy a poner aquí para cuando podáis usar la calculadora cuáles son los datos que se utilizan manualmente y cuáles son los que están automáticos a través de fórmulas. Tanto la fila 7 como la 8 son los valores que nosotros tendríamos que cambiar. Si en vez de un 21% fuera un 3% pues ya se generaría automáticamente la celda C9 y la C10. Voy a añadir aquí las dos fórmulas que estamos usando. Le voy a poner una comilla antes para que se quede la fórmula y sea más fácil entender que se ha construido. Vamos a poner el formatito para dejarlo bonito y ya veis que es súper simple y no tiene ningún ninguna cosa sofisticada. Ya una vez que lo tengáis y se podría utilizar la fijación de celdas y demás para tirar hacia abajo otros productos. Ahora vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso es restar IVA al producto pero antes darle like, suscripción y campanita para no perderos ningún vídeo como estos tutoriales y plantillas incluidas. ¿Qué vamos a hacer para restar el IVA al precio? Pues vamos a hacer esta misma tabla, vamos a hacer el precio con el IVA que es lo que tendríamos primero, luego el porcentaje de IVA, luego el IVA y finalmente el precio neto. Hacemos nuestro cuadrado también, el formato y ponemos aquí el precio neto. Lo que vamos a introducir manualmente y las que están conformadas. Entonces, arranquemos. Lo primero que vamos a poner aquí es el precio, vamos a poner otro, por ejemplo 75 dólares y el IVA va a ser el 21%. Y aquí en IVA vamos a poner la siguiente fórmula. Es igual a la cifra partido de 1 más 21%. ¿Por qué? Porque el 1, el 100% es ese 75 dólares, el precio con IVA. Y cuando nosotros le añadimos el IVA, pues estamos pagando digamos un 121%. Por tanto, si hacemos esta división, lo que se nos va a quedar es la cifra neta, el precio neto quitando ese 21%. Bastante fácil, ¿no? En el caso de que fuera otra cifra, pues lo que haríamos sería, por ejemplo, un 3% de IVA, pues 1 más 3% o 1,03. Y ya para saber el IVA, pues solo tendríamos que restar al precio con IVA, menos el precio sin IVA y veríamos que el impuesto serían 13,02 dólares. Me he confundido aquí al poner la celda A17 y A18 los cambios y muy fácil. Bastante simple, ¿no? Pues aprovechad esta calculadora y lo que necesitéis son las dudas en los comentarios. Y acabo dejando aquí en las celdas B17 y B18 las fórmulas que he hecho por si tenéis dudas. Duplicáis el archivo para poder utilizarlo y tenéis aquí las dos referencias, tanto las de introducir manualmente como las propias fórmulas para cualquier cosa. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. No os olvidéis de suscribiros, campanita y like. Muchas gracias.